Utilizaremos nuevamente el ejercicio de los cuatro estudiantes para ilustrar ahora las leyes de probabilidad. La primera de las leyes de probabilidad dice que la probabilidad es va de 0 a 1. Veremos con el cálculo de la definición clásica de Laplace, el cálculo de este primer resultado entre dos posibles. Si tomamos como favorable el masculino es un resultado favorable entre dos resultados posibles. De igual forma el cálculo de esta rama sería 1 entre 2. Esto significa que habiendo equivalencia en cualquiera de las dos ramas siendo equiprobables, cada una de las dos ramas tiene un medio de probabilidad de suceder. En el caso de la segunda rama ahora los resultados posibles son 4. Entonces el cálculo de este resultado, dos hombres en la selección de los estudiantes es 1 entre 4 posibles. De igual, el primero hombre y el segundo mujer también 1 entre 4 resultados posibles. El tercer resultado posible es primero la mujer y luego un hombre también tiene la probabilidad de 1 entre 4. Y así todas, cada una de las ramas. La siguiente rama tenemos 8 resultados posibles. Y entonces el que haya 3 hombres tiene una probabilidad de 1 octavo. 1 entre 8 resultados posibles. Entonces cada una de estas ramas tendría 1 octavo de probabilidad de suceder. La última de las ramas tendría, habría 16 resultados posibles. Entonces el hecho de que hubiera 4 estudiantes y el que los 4 fueran masculinos sería 1 entre 16. Este resultado es el mismo para esta posibilidad y cada una de las ramas terminales de haber seleccionado a 4 estudiantes. Y entonces la posibilidad de haber sucedido es en cada una de las ramas de 1 sexto. De aquí así vayamos aumentando los sucesos posibles. Cada vez serán más pequeños pero jamás serán de 1. Porque siempre serán resultados favorables y siempre será 1 el valor de cada una de las ramas de ellas. Y así estaríamos comprobando que nunca serían mayores de 1 ni menores de 0.